Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos El día de hoy vamos a hacerle el 0 a 100 a este besote nuevamente Pero ¿cuál es la cosa? ¿cuál es la propuesta del día de hoy? La vez pasada recordemos que le sacamos 10.1 segundos a la altura de Bogotá O sea, 2.600 metros sobre el nivel del mar Los que dicen Ay, pero es que no pierde, los carros turbos no pierden con la altura Sí pierden, ahora pierden menos que un aspirado Pero de que pierden, pierden Pierden por ahí el 10-15% de potencia Un aspirado a esta altura perdería el 26% O sea, pierden menos, pero de que pierde, pierde Y bueno, la propuesta del día de hoy es Filtro Cold Air Intake Sí señores, un Cold Air Intake En los videos anteriores les expliqué mejor la función Cómo lo instalamos, todo eso Vayan y los miran, aquí se los debo a la derecha Bueno, en resumen, por aquí entre el aire Entrarán por la manguerita Y este cajoncito siempre se mantiene frío Y pues de ahí aspire el aire, listo Tres pulgadas, baja 2.5 para crear Un efecto turbino, un efecto cónico Para que pues llegue el aire más rápido Y por otro lado, también tenemos Que reparamos la válvula Sí señores, ese sonido que parece una flota Toda gracia, pero permanente y durísimo Era esta válvula que estaba dejando escapar Toda la presión, bueno, no toda la presión Pero sí gran parte de la presión del turbo Listo, vamos a pasarlo hoy A ver cuánto tiempo nos hace Pero antes que nada les quería subir Y que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando La lista de reproducción con todas las cositas Los detallitos chinguitas que le hemos hecho a este carro Pero no detallitos pequeños, son muchas cosas También tenemos un proyecto Nissan Sentra V13, Nissan Zuru Como lo quieran llamar en su país Y también hicimos un proyecto de un Renault Twingo Pues fácil, vayan, miran esas listas de reproducción Y si les gustan mis videos Pues suscríbanse sin ningún compromiso ¡Suscríbete al canal! 8.9 segundos en el 0 a 100 a la altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar Un resultado poniéndonos en el tercer lugar de la tabla de 0 a 100 de Pasión B13 Justo detrás del Ford Fiesta ST Stage 2 del parcero Steel Fury Y bueno, pues ponernos en la misma línea de un Ford Fiesta Stage 2 Pues me parece súper bien sobre los 8 segundos Esto gracias a las modificaciones que hicimos junto con el parcero M Garage y American Headers Logramos bajar 1.2 segundos en el 0 a 100 y 0.3 segundos en el cuarto de milla Pero obviamente si hubiéramos usado una mejor estrategia de llantas el día que fuimos al cuarto de milla Hubiéramos logrado bajar unas 0.5 segundos en el cuarto de milla Una vez más demostramos que nosotros enfierramos los carros Pero no con palabras ni echando teclas sino con resultados señoras y señores Y recuerda que no importa el carro que tú tengas sino como lo disfrutes Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Gracias.